Bueno, hoy en Universo Gym les vamos a mostrar el último Garmin Fenix 2. Este es un equipo muy usado por montañistas, alpinistas, triatletas y deportistas en general que hagan deportes o multideportes. Viene con distintos perfiles, tiene cuatro perfiles de transición. Se puede elegir correr, andar en bici, alpinismo, senderismo. Después es un equipo que tiene hasta 50 horas con el GPS. Se usa mucho para el cruce de los Andes, el RAID y todo lo que son tipo de carreras de aventura. Les vamos a mostrar como siempre los botones. Acá tenemos el de acá, es el de Light, ahí se aprecia bien. Down y Up, Menu, Start, Stop y Back or Up. Vamos a ir a Menú, ponemos ahí Start porque está el bloqueo de botones y ahí nos muestra las distintas pantallas. Esto ahí dice Temperatura, después tenemos Barómetro, tenemos Altímetro, o sea el Altímetro Barométrico y la Brújula. A medida que lo vayan variando, ahí van viendo Banos Sur, 166 grados, Sureste y así sucesivamente. Después tenemos, esto es muy lindo el Backlight, ahí se aprecia bien. En todos los perfiles podemos tener la luz esa roja, que se ve muy bien de noche. Si ponemos, vamos a ir al menú, ahí, bueno, vamos a la pantalla principal, o la que decimos de la hora. Y ahí ponemos Start. Ahí están los distintos perfiles que les mencionábamos, ¿sí? Esquí de fondo, Skyboard, Alpinista, o sea con este Down y Up, ¿no? Senderismo, navegar, carrera de senderismo, correr, ¿sí? Y así sucesivamente. Ir en bici, nadar. Después, acá cuando entramos, nos va a poner aguas abiertas, piscina, pues tiene acelerómetro y también tiene GPS, ¿sí? Y en cada uno podemos configurar hasta cuatro perfiles con transición. O sea, podemos elegir correr, andar en bici, esquí, el que queramos, ¿sí? Bueno, como siempre, es www.universogin.com.ar El WhatsApp es 011-156-286-9034 Después tenemos el Skype, universogin.argentina La fanpage también, universogin.argentina Con más de 15.000 usuarios Y bueno, cualquier consulta, estamos acá. Les mostramos así, ahí está la carga Este equipo viene con la banda HR-MRAN, la nueva La bajada de datos a Garmin Connect Es Bluetooth también, ¿sí? Bueno, estamos acá. Esperamos que les haya gustado. Gracias.